Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de los trastornos de personalidad. Los trastornos de la personalidad se caracterizan por patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación duraderos y repetitivos que provocan una angustia importante a la persona y afectan su capacidad de desenvolverse. Existen 10 tipos de trastornos de la personalidad y cada uno tiene problemas específicos que afectan la autoimagen y los patrones de respuesta ante los demás y ante situaciones de estrés. Los síntomas difieren dependiendo del tipo de trastorno de personalidad, pero en general los pacientes presentan dificultades para relacionarse con los demás y manejar el estrés. El médico diagnostica un trastorno de la personalidad cuando el paciente se ve a sí mismo o a otras personas de una manera que difiere de la realidad o cuando continúa actuando de una manera que habitualmente genera consecuencias negativas. Los fármacos en general no modifican ni eliminan los trastornos de personalidad, pero ayudan a disminuir los síntomas. La psicoterapia guía a la persona a tomar conciencia de su papel a la hora de generar sus propios problemas y ayudarle a modificar comportamientos generadores de malestar. Los rasgos de personalidad representan patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación que son relativamente estables en el tiempo. Por ejemplo, algunas personas tienden a estar de mal humor o ser más retraídas, otras son más extrovertidas y sociables. La existencia de un trastorno de personalidad se produce cuando los rasgos de personalidad se vuelven tan pronunciados, rígidos y desadaptativos que la persona afectada tiene problemas en el trabajo, la familia, la pareja, los amigos. Estas desadaptaciones sociales pueden causar angustia significativa en personas con trastornos de la personalidad y en aquellas que las rodean. La mayoría de las personas cuyos rasgos de personalidad son ineficaces o tienen consecuencias negativas intentan cambiar sus patrones de respuesta. En contraste, los sujetos con un trastorno de personalidad no modifican sus patrones de respuesta incluso cuando estos patrones son repetitivamente ineficaces y sus consecuencias son negativas. Estos patrones se denominan patrones de mala adaptación porque la gente no se ajusta, no se adapta como las circunstancias lo requieren. Los patrones de mala adaptación varían en su gravedad y en su duración. Alrededor del 10% de la población sufre un trastorno de personalidad. Estos trastornos suelen afectar en igual medida a hombres y a mujeres. Algunos tipos de trastornos de personalidad afectan a un sexo más que al otro. Por ejemplo, el trastorno de personalidad antisocial es seis veces más frecuente entre los hombres. Los trastornos de personalidad suelen aparecer al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta. Su duración es muy variable. Algunos tipos de trastornos de personalidad, como el antisocial o el límite, tienden a disminuir a medida que las personas envejecen. Otros, como el obsesivo compulsivo o el esquizotípico, tienen menos probabilidades de disminuir. Causas. Bueno, los trastornos de personalidad resultan de la interacción de los genes y el ambiente. Es decir, algunas personas nacen con una tendencia genética a sufrir un trastorno de personalidad y esta tendencia disminuye o aumenta en función de los factores ambientales. Generalmente, los genes y el ambiente contribuyen aproximadamente por igual al desarrollo de los trastornos de la personalidad. Entre los síntomas, se refieren esencialmente a los problemas relacionados con la identidad y el sentido de sí mismo. Los pacientes con un trastorno de personalidad no tienen una imagen clara o estable de sí mismos. Es decir, la manera en la que se ven cambia dependiendo de la situación y de las personas con las que están. Por ejemplo, es posible que el concepto que estas personas tengan de sí mismos alterne entre cruel y amable. También pueden ser inconstantes en sus valores y objetivos. Por ejemplo, pueden ser al mismo tiempo profundamente religiosos en la iglesia, pero irreverentes e irrespetuosos en otros lugares. La autoestima puede ser demasiado alta o demasiado baja. En cuanto a las relaciones interpersonales, las personas con un trastorno de personalidad se esfuerzan en establecer relaciones estrechas y estables con los demás. Pueden ser insensibles ante los demás o emocionalmente distantes. O pueden carecer de empatía. Las personas con un trastorno de personalidad a menudo parecen inconsistentes, confusos y frustrantes para los miembros de la familia y las personas a su alrededor. Las personas con un trastorno de personalidad no suelen ser conscientes de su responsabilidad en la creación de sus propios problemas. Por eso es importante que haya un acompañamiento terapéutico que le brinde a estas personas que presentan un trastorno de personalidad estrategias para mejorar su calidad de vida enfocados en su bienestar emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!